Hola, bienvenidos una semana más a la cartelera Cibercuba. Aquí estamos para brindarte lo mejor del panorama cultural cubano en Cuba y el mundo. Así que, si no sabes qué hacer esta semana, quédate con nosotros y no pierdas detalles de todos los eventos. El viernes 22 de enero, Aldo, El Aldeano y Silvito, El Libre, se presentan en la giraldilla Tampa Hanley, en Tampa, a las 9 de la noche. La aldea se une para brindarnos una noche llena de rap y hip hop al más puro estilo cubano. Ese mismo día, pero a las 11 de la noche, en la sala Hoy como ayer, tenemos a Mauri Gutiérrez en concierto. Una gran oportunidad de disfrutar en directo de sus temas más conocidos y de su increíble voz. El sábado 23 de enero, a las 9 de la noche, Timbalife se presenta en el Teatro Flamingo de Miami. Contarán con la participación especial de The Semer Bueno y Carlucho. Sin duda, prometen una noche llena de sorpresas y diversión. Ulises Oirak y el elenco de Jura Decir la Verdad vuelven para hacernos reír, pero esta vez con el espectáculo Relacionicidio. Se presentan en el Teatro Carlos Marx de La Habana hasta el 24 de enero. Los horarios los puedes consultar en nuestra sección de eventos. Para completar la oferta cultural de la semana, te mostramos más eventos que seguro te pueden interesar. Esperamos que no te quedes en casa y salgas a disfrutar de los espectáculos que aquí te dejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!